Pese a que en los meses de julio y agosto los precios de los vuelos tienden a incrementarse, reservar con la suficiente antelación puede suponer un ahorro de 168 euros de media para una familia y un ahorro de 50 millones para el conjunto de los españoles, según el último estudio de SkyScanner. El mejor momento para reservar un vuelo es con 7 semanas de antelación, pero esto puede depender dependiendo del destino. Por ejemplo, para destinos de larga distancia como La Habana, el mejor momento para reservar sería con 27 semanas de antelación. Esto supondría un 10% de ahorro. Y para destinos, por ejemplo, como Londres, el mejor momento sería con 11 semanas de antelación, lo que supone un 17% de ahorro. Para favorecer el ahorro, el Comparador Global de Vuelos ha examinado además cuál es el mejor momento para reservar vuelos a los destinos europeos, españoles y de larga distancia más populares. Por ejemplo, hemos visto que Oslo, Bilbao o Zurich bajan de precio en agosto entre un 3 y un 6%, mientras que Menorca o Ibiza incrementa los precios, pero no tanto, sería un 7% de media. Y esto en comparación con Londres, que sube hasta un 42%, es una gran diferencia que podríamos ahorrar eligiendo el destino más económico. SkyScanner también ha estudiado el patrón de compra de los usuarios de los principales aeropuertos españoles. Así, los alicantinos y catalanes son los que mejor reservan sus billetes, mientras que baleares y vascos son los que podrían ahorrar más en sus vuelos en caso de hacerlo en el momento óptimo. Siempre con tiempo, cuanto antes lo reserves más económico normalmente te sale. Vamos con el destino previsto y vamos buscando a ver cuándo nos sale mejor de precio. Sí, lo reservo con tiempo suficiente para que me salgan más baratos. Por último, el MetaBuscador sugiere otras recomendaciones como configurar alertas a través de la aplicación y la web de SkyScanner para hacer un seguimiento de los precios, hacer búsqueda de vuelos a cualquier lugar que ayude a encontrar los destinos más baratos, ver los precios para todo el año o comprobar los precios para los aeropuertos cercanos. Gracias.